¡Suscríbete al canal! Quería preguntarles cómo estaban y ya dicho que solamente voy a explicar la técnica de pluma, pues vamos a lo que cruje en chan-chan, corre el video. Bueno, 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 uno, dos, tres, probando. ¿Se escucha todo bien? Burros, estoy un poquito malito, entonces me van a tener que disculpar la voz y uno que otro gallito. Por favor, perdón. Y empecemos con el video. Ok, aquí más que nada de narrar el video voy a explicar la técnica, porque es una técnica un poquito, no difícil, sino laboriosa, porque tienes que tener mucho cuidado, no es como pasar cualquier color. Aquí, por ejemplo, simplemente estoy dando retoques. Tenía mucho tiempo este dibujo y pues el papel absorbió la tinta. Y aquí simplemente estoy realzando, estoy simplemente dando toques de obscuridad, estoy dando toques realces. Vaya, aquí, como pueden ver, estoy utilizando mucho la pluma negra y también estoy utilizando muchos colores oscuros para pintar la sombra. ¿Cómo hacemos las sombras en un dibujo hecho solamente a base de pluma? Simplemente recargamos más. Si ven que el relleno es más sin huequitos, como por así decirlo, el relleno es más, es más oscuro, le recargas más la pluma. Ojo aquí, en ningún momento vamos a recargar la pluma a lo bestia, porque lo único que vamos a hacer es que el papel se arrugue. Y esto se puede hacer en cualquier papel, si tienes mucho cuidado. Aquí la técnica que vamos a utilizar es la siguiente. Para la sombra, se tiene que recalcar mucho la pluma, pero sin dejársela caer toda, porque ahí es donde vas a arruinar la hoja y vas a arruinar el dibujo. Aquí lo que tienes que hacer es simplemente sombras, recargar mucho y en los detalles como en el pecho, igual en el brillo de la cabeza, meter otro color, ya sea anaranjado o darle toques de más suavidad. Aquí, por ejemplo, en la pierna, estoy haciendo los toques más oscuros y luego, como pueden ver, le paso los toques más suaves. ¿Cómo hago eso? Dejando entre huecos, pasándole líneas, línea, línea, línea y dejando entre hueco. Aquí también se puede utilizar la técnica del desvanecido. Con el dedo hay un punto donde le puedes hacer y no se mancha. Es un punto, en cuanto terminas de hacerlo, te esperas, no sé qué, un minutito y ya después pasas el dedo para que dé ese efecto. ¿Ven cómo hago paso el dedo en muchas ocasiones? Y también en tonos de brillo, aquí estoy metiendo, por ejemplo, un color anaranjado. Y en algunos lugares, así varía en todo. En los colores oscuros simplemente metes fuerza y en los colores más brillosos metes menos fuerza. Difuminas y así pues vendría quedando el dibujo. En los detalles más oscuros simplemente pasé un poquito más la pluma para que se vea más grisáceo. Y en estos otros detalles estoy dejando más blanco o simplemente estoy dando como esta técnica. Es un ejemplo de técnica rápida, igual la iremos desarrollando. No es el único dibujo que pienso hacer, pero es un ejemplo rápido. Pasar lento es lo mismo como más o menos como los colores pastel. Si tú pasas despacio vas a generar menos sombra. Si recalcas más generas menos sombra. Ahora, si quieres hacer más sombra, le pasas negro o la contraparte del color. Si me están entendiendo. Y también si quieres hacer brillo, le pasas. Aquí no se puede pasar blanco, pero pues sí, sí tienes que dejar bien los huequitos. Ese es el único detalle, te tienes que fijar muy bien. Espero que les haya gustado el resultado. Y hasta aquí dejamos este video. Gracias. Y eso fue todo. La técnica pluma es de mucha paciencia, es de mucha suavidad. En toques más oscuros, pues le va a dar otro color de tinta más oscuro. O puedes recargar más color. También se puede difuminar un poco. Solo espera que la tinta esté entre seca y fresca. O sea, ni fresca porque va a ser una embarradera. Ni seca. Para que pues ya no haces el efecto. Y tú dirás, ¿cuál es el punto en el que ya se empieza a secar? Pues no es mucho. No creo que sea más niña. Solo espero que les haya gustado mucho esta técnica. Yo sé que les probé mi canción. Pero sí, un poco maldito la garganta. Y pues sin nada más que decir. Se viene otro dibujo muy chido con colores pastel. O sea, que estén atentos. Y nosotros nos andaremos viendo hasta un próximo video, burros molones. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.